Compañero, muchísimas gracias. La abogada Dori Gimelda, Madri, me acompaña. Abogada, ¿qué repercusión tiene o puede tener, si se admite o no, la nulidad que ustedes presentaron por la incorporación de Copín a esta audiencia inicial? Mire, dos aspectos. Uno, que el momento procesal ya había pasado. Número uno. Número dos, la introducción a través de lo que es el nombramiento de un acosador privado, elementos que no están en el requerimiento fiscal, como es el tema de la consulta de las poblaciones, entre comillas, vulnerables o entre comillas, poblaciones indígenas. Y un tercero, y un tercero que es bien delicado, y es el hecho de que la ley es bien clara y dice que se admitirán nuevas ampliaciones de delitos en el tema de hechos nuevos, como fue lo que pasó ayer, la ampliación del delito de fraude a la mayoría de los imputados. Por lo tanto, si no hay hechos nuevos, no puede ampliarse el requerimiento fiscal, porque el Código Procesal Penal es muy claro en ese aspecto. ¿Puede decir, abogada, que estamos en un proceso ya viciado? Para la defensa, sí. Toda la defensa propuso su incidente de nulidad. Nosotros vamos hacia adelante. El hecho de que ya vaya a existir una resolución, vamos a suponer positiva, ya está iniciando el proceso con una violación flagrante a lo que es el debido proceso. Y eso nos da la posibilidad de las apelaciones y también de los amparos. La abogada Doris Imel de Madrid, también parte de los equipos de defensa en esta audiencia inicial en el caso Gualcar. Que en mi informe, junto a Luis Zelaya, retornó con ustedes al estudio principal.